Las noticias del día son que, como yo creo que ya ustedes saben, será, estaremos tratando el Seguro Médico la próxima semana, vamos a estar presentando una versión revisada del esfuerzo de reemplazar y revocar el texto de este, el jueves en la mañana esperamos tener un puntaje de CBO para el principio de la semana y una moción para proceder con este proyecto de ley la próxima semana. No tenemos cooperación en absoluto por parte del personal del Senado en la carpeta que confirma las nominaciones, por lo tanto nosotros estaremos en sesión las primeras dos semanas de agosto que originalmente habíamos anticipado no estar acá, estaremos acá, tenemos la autorización de la defensa, tenemos el tope de la deuda, tenemos el FDA, la cuota de usuario y otros proyectos de ley importantes que tenemos que abordar sencillamente, como resultado de todo este obstruccionismo no tenemos suficiente tiempo para abordar todos estos asuntos entre ahora y el receso anticipado originalmente de agosto. El no permitirle a la administración que asuma el gobierno es lo indebido, si tenemos los cálculos correctos va a tomar 11 años y 4 meses poder confirmar los nominados que hay que confirmar por parte del Senado, naturalmente eso no nos va a permitir hacer más nada, esto es algo no aceptable, algo tiene que cambiar. Hemos visto nosotros una cantidad sin precedentes de obstrucción con respecto a los nominados para cualquier cargo en el gobierno, jueces del distrito, fiscal general, cualquiera. Esta obstrucción nos ha colocado en una postura donde hoy día se tomó la decisión correcta de quedarnos aquí en agosto para asesorarnos de que trabajamos a favor del pueblo sauredense. Es de importancia crítica que nosotros cumplamos con el trabajo que nos enviaron aquí, el pueblo sauredense, y yo aplaudo la decisión de poder sobreimponernos a este nivel sin precedentes de obstrucción que hemos visto.